¡Pero caray! ¿Quién tiene el pase? ¡Prendió la que lo...! ¡No! ¡Gracias! ¡Chinao! Estamos todos listos, empezó el partida ¡Uy! ¡Qué buen pase! ¡Uy! ¡Se me escapó el aire! ¡El arquero la banda lejos! ¡Cahill estaba bien ubicado para cortar el pase! ¡Oh! ¡Horror! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio! ¡Sin falta! ¡Y gana la posición! ¡Gran pase! ¡Intercepta justo ese balón! ¡Y cortó un buen avance del equipo rival! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Patea, Gambe! ¡Patea que esto es el arquero! ¡Qué bien se escapó! ¡El centro fue directo al defensor que despeja el córner! ¡Gambe! ¡Patea el corriendo! ¡Como si fuera jugador de cruz! ¡Gol! 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 ¡Un extraordinario momento de definición! ¡El centro fue lo que marcó la diferencia! ¡Solo hacía falta empujarla con la cabeza! ¡Mostró que tiene mucha fuerza! ¡Una maniobra impresionante! El Diego, el Diego Acosta tiene bueno, buen cabezazo, digo! ¡Ah, sí! Tipo, tipo, el, el... Un poco parecido al... Al africano a... A... ¡Fumareá! ¿Cómo se llama ese africano? No, el otro africano... ¡Abumareá... ¡Abumareá! ¡No! ¡Abumareá! ¡Ah! El africano... ¡Buenísimo! Es que... Es que... ...en... Endormos Se arrodilla nomás de lo que iba También está bien muy bien Prueben, prueben, prueben de lejos Acostumbre si no mete el gol Vamos Ya Ya Ahí, ahí, ahí Pócalo, pócalo Pócalo, pócalo, pócalo Pócalo, pócalo Bien Bien Con este Diego no pierde por algo No, todas las ganas Todas Y ahora Ahora sí que encontraron su mejor ritmo Pero le hemos ganado a ese equipo Acuérdense No le hemos? Con el touchdown le hemos ganado Ah, sí Cuando se quisieron dar cuenta Tenían la pelota dentro de su arco Y el oficial Y el oficial Y con leyenda ya Se sacó de brillo nomás a Godoy y ya estamos Ay Y porra ¡Casemiro! Llega justito para rechazar ¡Aaah! ¡Pas ese timbón! Uy, llegó 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 ¡Dominero corre! ¡Qué tengo! ¡Eso! Está solo Diorquino, miren la banda derecha Va para ti ya Ya te moviste Por qué no te vi corriendo Venga, Dalis Dale, dale Maldita mágica, por qué jugante Pero estoy tirado como una madre en el parto ¿Cómo, Dalis? Estoy tirado, estoy tirado, no puedo caminar Mucha pizza, ¿verdad? Tiene que sacar yo para ti ya me paro Ok, mi foto da vuelta ¡Ay, ay, ay! ¿La punta es la plata, hijo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Vaya William, vaya William! Yo voy, voy, voy a la tierra ahora ¡Bien! ¡Uy! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, Rolio, apúrate! ¡Saca rápido! ¡Dásela, Gambe! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Ganaste! ¡Gambe, ganaste! ¡Un buen centro! ¡Naaaah! ¡Tenía que hacerla de siempre! ¡Cabrón! ¡Egoísta! ¡Bien! ¡Maldita! Está 3 a 0, ya me lo permita ¡Oh, qué buen pase! ¡Ahhh! ¡Adelaine! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mmm! me escucho me confirmo hacia afuera que huevo para eso si es malo yo le estoy a cigarro de cabeza bueno la agarró como vino le mandó a las nubes sin dudas tiene un talento especial alguien que por si solo puede definir el resultado de un partido la juega larga ser fichado en el final la hizo muy bien el defensor desviendo el centro habrá corner buenos días buen centro hay una prueba de cabecear con R2 también si la cabecea pero la cabecea muy bombada Miguel con R2 le mete efecto le pone curva el cabezazo es como si fuera una patada te sale un gol más lindo bien 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 si me estimas si me estimas si me estimas uuuh a los dos nomás uuuh a los dos mando compadre pan si 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 yo tambien voy a recoger mi cintura pepe un segundo venga venga dale bien venga dale el arquero bien bien venga visto venga de la contra venga 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 anda a la cocina estoy solo venga 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 para del pan h Fox venga ahora vamos por la parte venga mn venga 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 chico venga 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 esta buena estrella no? 4-4-2, esta buena poblamos el medio, Rodri solito ahí con la máquina los delanteros, los dejen ahorita es trabajable también para el segundo tenemos que jugar con un creación mínimo creo con que? tenemos que jugar mínimo con un creación porque con MSC se pierde mucho por ejemplo Rodri atrás con Fabrega si, pero ahí la máquina está ayudando entonces se ve el fondo el fondo el fondo en este fondo ahora tenemos que ver el fondo el fondo No, 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 no No, pero como así Miguel Quiero jugar pues, estoy mirando nomás Y está, ya está Ya, ya pe Puta madre, cambie Eso pide ¡Eh! Lo empujó Qué buen pase Otra vez Oye Rodri, ya pe, déjame un pase para mí Uy La cago de la máquina, bienvenido ¡Soltala Doni! ¡Soltala Doni! ¡Uh! 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 Mi perita ¡Ah, patea! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Ascarició la pelota! ¡Esto es demasiado! ¡Demasiado para el rival! ¡El partido se terminó hace rato! ¡Keyl Esmadas Tuvo una pista de una afortuna Esos disparos siempre son una pesadilla para los alquileres Estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para evitar la pelota ¡Gol! ¡Ya se puede decir creo! ¡Artero legislado! ¡Qué tal arquerazo! ¡Bien gavito! ¡Quinta pañe Chelsea! ¡Ese arquero lo quiero! ¡El arquero es Terry! ¡El arquero es Terry! ¡Alguien está tapando como el arquero cambiado! ¡Fíjese! ¡Está bien! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien pase Homie! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bueno! ¡Un poco de piedad muchachos! La gente empieza a irse del estadio y es entendible Cerro de arquero Más que sube ¿Vamos? ¡A CACO! ¡Bien! ¡Ya pues! ¡Vamos al arco! ¡No! ¡No venimos! ¡Era para ruedas! ¡No me quieres morir! ¡Era para ruedas! Uh, está mal, no me deja ni respirar Ah, corre, corre blázarla ¡V cardalos, gozao, goza! ¡Puda madre! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡Ya! ¡Uhhh! Lo hicieron unarros con mangro allá Fuega hacia adelante Benzema Intenta un pase al vacío Ahí se va Ah, qué malo, acá está el espacio Levanta la pelota hacia el medio Ahí va el disparo ¡Uuuh! ¡Dolanda! ¡No! 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 ¡Ah, qué buen defensa! ¡No! De la línea de atacante ¡Uy, ya! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, qué buen pase! ¡No! ¡Mientras siguen atacando así! ¡La defensa rival no tiene de qué preocuparse! ¡Bien, Adonis! ¡Así! ¡Oh! ¡Balón largo hacia adelante! el negrito de 15 se va a salir por seguro ya patea porque nada se acabo el arquero ha sacado el arquero bien me chocó mi igualdad de final si pasaba por ahí me hubiera hecho recordar a Cueto contra Argentina sigue atento la jugada la corto siempre bien impecable señores ahi esta le falto el ultimo toque mira van a tener que buscar otras variantes para atacar jugaron muy lejos del área rival y eso les facilita la tarea a los defensores nooo yaaa el arquero nooo no no tengo miedo porque esta oscuro tienes miedo porque esta oscuro no au este es saco de bandera ah no 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 estoy jugando con mis amigos no falta 3 falta poquito ya ¡Buen pase, Diego! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Me hacerme eso! ¡Buen Pase! ¡Bail! ¡Recibe con peligro! ¡Chao! ¡Le va, Dieguito! ¡Le va, Dieguito! ¡Sí, Dieguito! ¡Buen pase! ¡Vamos, Gamble! ¡No, porque... ¡Daria, Daniel! ¡Ensinia el remase! ¡Bien! Todo lo comenzó, Dieguito. ¡Diéguito, Magnífico! ¡ Bueno, nos están pasando por arriba! Son situaciones difíciles de asimilar. Hasta resulta inevitable sentir algo de lágrima por los jugadores. Perder así es durísimo Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo Ya el correo de mí, correo energético El árbitro consulta su cronómetro Y es el final Jugaron con mucha autoridad y clase desde el principio Una actuación extraordinaria Así que los hinchas, allí se los ven Están enloquecidas Ese gol madrugador fue decisivo Les dio tranquilidad durante todo el partido A partir de hoy Siempre estuvieron por delante del equipo contrario Uff, que no para de llover, por Dios Es que se viene una tormenta, Daniel Sí, sí O sea, va a ser tormenta de lluvia Aquí va a ser tormenta de nieve Estamos esperando Ah, vas a tener un blizzard, ¿verdad? Sí, pero estamos esperando Más o menos En 30 o 28 pulgadas En nieve ¡Hala mierda, güey! ¡Uh! Esa nieve te va a pasar la rodilla ¡Invítalo tú, invítalo tú, invítalo tú! Gracias.